Conciencia del tiempo Ahora que soy un prisionero del tiempo y mis pasos un simétrico camino sin retorno puedo decir su nombre a cada cosa y olvidar que sin palabras nada existe Conozco las paredes de mi cárcel y las nubes que cada tarde pasan por mi cielo Puedo contar uno a uno los pájaros sonoros que visten mi jardín en las mañanas Sé que los árboles son la garganta del viento y la tierra es un vientre que genera tempestades Agradezco su ultimátum a todos los relojes porque han puesto un plazo a mi existencia Como la nube, el pájaro, el viento y el árbol sucumbiré en silencio y por fin seré la sombra de un recuerdo y por fin seré la sombra de un recuerdo